¡Suscríbete! 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 ¡Yo te encuentro! ¡Suscríbete! ¡Uy! Yo mi toba, cada día yo te quiero más Yo mi toba, cada día yo te quiero más Yo mi toba, cada día yo te quiero más Yo mi toba, cada día yo te quiero más Chocis, 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 chocis ¡Vale! 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 Esta canción se la abanica a Buenos Aires, a vosotros. Gracias. ¡Vale! 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 Por el amor de una mujer ¡Vale! 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 Por el amor de una mujer ¡Vale! ¡Vale! Que no llegue a todos los años ¡Vale! 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 Con su oído de la vida Por lo cambiarás de nuestra mochita Con su oído de la vida El padre se muero ¿Quién te escribía a ti beso y me diría quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera y mi vida? Cada nueve de noviembre, como siempre, sin tanta gente así ¿Quién te mandaba flores por primavera? ¿Quién te escribía a ti beso y me diría quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? Cada nueve de noviembre, como siempre, sin tarjetas así ¿Quién te mandaba un amigo? ¿Quién te mandaba? ¿Quién te mandaba flores por tu amor? no valió tanto amor, tenía un poco de margenio, ella se quedaba de que nunca fue tierno. De ese año a 10 años, recibe en cara de un extraño, canta lleno de poesía, que da devuelto la alegría. Y te escribí a ti ver, soy venido en piedera, que te mandaba a probar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Un abrazo en nada, un padre 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 Amigo Un abrazo en nada, un abrazo en nada, un padre Un abrazo en nada, un abrazo en nada, un padre Un abrazo en nada, un abrazo en nada, un padre Un abrazo en nada, un abrazo en nada, un padre Un abrazo en nada, 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 un ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Uy! ¡Ale! 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 Gracias.